Un número considerable de riñas se registraron durante el fin de semana en el municipio de San Gil. Así lo informó el comandante de la estación de policía, quien manifestó que en su mayoría las peleas se originaron por intolerancia y el consumo excesivo de bebidas embriagantes. Alrededor de 25 comparendos realizados por temas de riñas, por temas de discusión entre parejas, que es lo que más se viene presentando en esos últimos tiempos, en esos últimos días acá en el municipio. Realmente es triste ver de pronto el comportamiento de sanguileños y obviamente de muchos extranjeros que se encuentran aquí en el municipio. Se realizaron como les dije 25 comparendos por reñir, por temas de armas blancas y realizamos alrededor de 5 capturas por los diferentes delitos como el microtráfico, tema de hurto y demás. Dentro de las 25 riñas que fueron reportadas a la estación de policía, hay algunas que se generaron en establecimientos comerciales del sector céntrico de San Gil, donde los protagonistas de las peleas en su mayoría se encontraban bajo los efectos de bebidas embriagantes. Ayer domingo tuvimos una riña múltiple ahí en el establecimiento, ubicada en la esquina del parque, para lo cual ya vamos a realizar el respectivo comparendo y cierre el establecimiento con una cantidad de días establecidos, como lo recita en el código de policía. Pues realmente es una situación que es muy molesta e inconformadamente para la ciudadanía que va a disfrutar un domingo en el parque principal y se encuentra con esto, pues se encuentra con riña, se encuentra con consumo. Entonces el día de hoy realmente es preocupante, pues obviamente ya tenemos un consejo de seguridad programado con el señor alcalde para verificar ese tipo de situaciones y a ver qué realizamos al respecto en un lugar tan emblemático y como tan familiar y que en un sector determinado se encuentre ese tipo de situaciones que no creo que sea lo ideal para el municipio. Otro de los sectores donde se ha visto el incremento de la violencia es en los alrededores a la Plaza de Mercado de San Gil, donde el fin de semana se presentó una riña con la participación de alrededor de seis personas y este lunes hacia el mediodía otra pelea dejó a dos hombres con heridas ocasionadas con armas cortopulsantes. Realmente tuve una situación particular, manifiestan que es por un tema de haber preguntado el precio de un alimento y a raíz de eso se ocasionó la discordia entre los ciudadanos y esto conllevó a una riña nuevamente múltiple en el cual logramos traer y reducir a los ciudadanos y los traemos aquí al municipio, perdón, a la estación de policía para realizar el respectivo comparendo.